Choropo Pipe Choropo Pipe, choropo la cosa a las nenas Le llaman el Corioco las gallinas de mi barrio No, 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 no te estoy amando Choropo, choropo te estoy amando Choropo Pipipe Que mira, 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 no es cara a nadie No, 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 nunca hay ya nadie Toropo, toropo, toropo te lo buscan Toropo, toropo, toripio, toripio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!